Música Música Te saludo una vez más tu amigo Isaac Blanco y el día de hoy me encuentro aquí con otro cliente feliz y contento desde 905. ¿Cuál es tu nombre? Alejandro Coyote. Alejandro Coyote. ¿Desde dónde nos visitas? Aquí, Tijuana. ¿Tijuana? Aquí luego la otra la mitad. ¿De qué colonia viene? De Villafontana. Villafontana. ¿Algún saludo que le quieran mandar allá? A todos los de mi equipo. Gracias. ¿Cómo se llama su equipo? Se llama American Express. ¿American? ¿Es tu colonia? No, de lavado de carros. De lavado de carros. Un saludo a toda la gente de lavado de carros American Express. ¿Cómo le fue en su compra? Muy bien. Compramos tres carros. ¿Tres carros? ¿Tres carros? ¿Qué tipo de carros se llevó? Honda, una Altima y un Saturno. Dicen que en Tijuana no hay dinero. ¿Cómo no? Mira, mucha gente inversionista. Gracias por unirse a esta ola de inversionistas. ¿Qué le pareció el trato? ¿Qué le pareció la dinámica de la subasta? Muy bonito y muy atento en todo. ¿Estuvo difícil su compra? No, estuvo todo. Pues muchísimas gracias. Felicidades con su inversión. Espero que le vaya de maravilla. Y nos vemos el viernes. Muchas gracias, caballero. Hasta pronto. ¿Qué es lo que pasa con la familia de Cyberfamil? Aquí estoy con otro cliente de Huppie, aquí en el 905 Auto Auction. ¿Cuál es tu nombre, hermano? Joaquín. Joaquín. Sí, sí, sí. ¿Cuántas veces has estado aquí, Joaquín? Yo he llegado aquí, quizás una vez a un mes. Una vez a un mes. ¿Qué piensas de la dinámica? ¿Cómo funciona? ¿Es fácil? ¿Puedes decir a nuestro público en el que es fácil comprar una carita aquí con el 905? Bueno, es bastante fácil. Justo asegúrate de ir con el dinero, con el ID, y con el dinero de las caras. Así que sabes lo que estás haciendo. Y en realidad sabes lo que estás haciendo. Exacto. Claro. ¿Estás local de San Diego o estás visitando por otro lado? Local. ¿Local? Bueno, ¿puedes comprar algún carro hoy? Sí, sí. ¿Qué tipo de carro? El 2002 Taurus SES, tiene 100K en él. Tiene que comprar un 1,075K. ¿Es eso para ti o para invertir? Es para mi hijo. Eso es para tu hijo. Bueno, muchas gracias por elegir el 905 Auto Option. Los que están viendo nos pueden ser parte de este gran movimiento de inversores, como mi amigo aquí. Ven a vernos aquí en el 905 Auto Option. Muchas gracias. Es muy bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no! No. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.